Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías De tu modo, de tu cuerpo y de vos, una y otra y otra vez Derretirte con una mirada, de que a ti no te disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirte tu dueño, por ganarte y compartir tus sueños Dime que yo soy capaz Te acende para detenerte, subieras a mis brazos siempre Pero tú, me asustan tu lugar Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mía, mía Pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Me estoy ensayando para otro domingo Por amarte y sentirte tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Dime que yo soy capaz Que no hacer para detenerte Que estuvieras a mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el tiempo, pero es preferible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme 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 Para no morirme